Estamos por empezar a edificar y no tenemos la comodidad, como se dice, de la luz, y aparte queremos limpiar y ver. Y estamos viendo que está todo sucio, no pasaron las máquinas. Si vos vas de aquel lado, que estaba con el señor hablando, fíjate cómo cambia la calle con la municipalidad de Campo Santo, que dejó todo limpito. Porque acá la división la hace prácticamente la otra calle, el barrio Santa Rosa con el barrio Suen, esta extensión. Sí. Y bueno, acá los vecinos me dijeron que están robando cosas. Yo no sé, porque yo siento que edificar el terreno de mi hijo y de vez en cuando yo trabajo afuera, porque la falta de trabajo acá en Güemes no hay, me veo obligado a salir afuera. ¿Cómo se hace justamente para construir, sabiendo que está pasando todo esto? Y bueno, tratamos de ahorrar un poco y hacer todo manual, porque no tenemos las comodidades correspondientes para hacer los materiales, todo, para ver que en estos momentos no... si haces una cosa te falta para la otra. Así que eso estamos tratando nosotros de venir a ver y limpiar un poco, que está todo yuyo alto, viste, de vez en cuando limpiamos.